Otro ejemplito, con una estructura muy similar pero más sencilla que la que estamos viendo hasta ahora, ¿vale? Mantenemos la idea, como veréis aquí no hay muchos cambios, tenemos un sprite, ¿vale? Lo veis ahí, igual que antes, nuestro sprite que es como siempre, nuestro carácter, lo que sea, aquí tenemos GameObject, que los GameObject veréis que todos tienen una salida para decirnos, pues que se llama al constructor, se llama al constructor de copia, se llama al operador asignación, esto lo estuvimos viendo, si os acordáis la semana pasada, sobre todo el tema del operador asignación, ¿os acordáis? Vale, este operador asignación es como el que vimos la semana pasada, con la única diferencia de que este GameObject no tiene X e Y, solamente tiene un sprite, es más sencillo, ¿vale? Solo tenemos un puntero a sprite. Algunos añadidos, tiene una función setChar que me permite ponerle, si tiene sprite, ponerle directamente el carácter de ese sprite, un método para dibujar, que me permite dibujar el GameObject y que si el GameObject no tiene sprite, pues dibuja dos asteriscos, ¿vale? Aquí está el destructor, como veis, y como os digo, solo tenemos puntero a sprite, nada más. Estas dos cosas que veis aquí, nuevas, son operadores salida. Esto sirve para que yo, en vez de tener que estar llamando la función draw de un GameObject, yo pueda hacer un menor menor, como hago con cout de toda la vida. Entonces, esto lo que hace es, cuando yo ponga stdcout menor menor y un GameObject, en realidad llamaré a este método, pasándole por aquí cout, pasándole por aquí sprite o GameObject, que veis aquí que hay dos operadores salida. Cuando yo llamo al operador salida de GameObject, este llama al draw, ¿vale? En vez de llamar yo directamente a draw, pues lo pongo en un operador salida, igual que lo hago con cualquier otra cosa y así puedo hacer cosas como esta, ¿vale? Yo tengo cout de a, de b y de barra n, y este a y este b son dos GameObjects. Entonces hago cout y eso llamará a esas funciones que habéis visto que he creado, que son operadores salida. ¿Cuántos habíais hecho antes un operador salida? ¿Uno? ¿Adiós? Vale. No somos muchos. Bueno, pues eso es lo que hacen los operadores salida. Simplemente esto de aquí, que ya os dije la semana anterior, que esto es lo que es azúcar sintáctico, en inglés, sintactic sugar, ¿vale? Esto es llamar a operator menor menor de cout a, y el resultado de eso, llamar a operator menor menor con b, y por eso aquí se está devolviendo todo el rato, como veis, una referencia a off stream, que es esto. Estoy devolviendo todo el rato una referencia a cout. Así cout hace el operator para este, se devuelve a sí mismo, y entonces queda cout menor menor de b, y entonces hace la salida de este, se devuelve a sí mismo, y hace el siguiente. Eso es como encadena los menores, ¿vale? Son llamadas consecutivas al operator. ¿Vale? Bien, esto lo voy a compilar. Con mogollón de flags, compilo y ejecuto. Y como veis, esto lo que me sale es que se crea un objeto A, se crea un objeto B, aquí los imprimo los dos, y aquí se destruyen. Al salir del scope, se destruyen solos porque se llama al destructor. Hasta aquí todo tan normal, como siempre, claro, ¿sí? Todo bien, ¿no? Vamos a empezar a complicar esto un poquito. Vamos a hacer un objeto C, que se construya como copia del objeto A. Voy a daros un momentito para que veáis el código de GameObject. Miradlo y decirme, ya nos han salido dos mensajes que decían create A, create B. ¿Sí? ¿Qué mensajes van a salir a continuación? Pensadlo bien y que alguien me diga qué mensajes van a salir a continuación. ¿A dónde se va a llamar? ¿Qué va a llamar a quién? Solo he hecho GameObject C y le paso como valor para el constructor, le paso el GameObject A. Primera pregunta, ¿a qué método va a llamar eso? ¿A qué método va a llamar eso? Al constructor de copia. Al constructor de copia. ¿Cuál es el constructor de copia? ¿En qué línea está? En la 21. Este de aquí. ¿Qué será lo primero que saldrá en pantalla? Go Create, no Go Copy. Se llama aquí, pero no sale Go Copy. Sale Go Create. ¿Por qué? Porque este constructor delega la construcción del objeto, ¿vale? Que ya lo vimos el otro día. Delega la construcción en el constructor principal que tenemos arriba. De modo que eso se va a hacer antes de entrar al método. ¿Vale? La construcción se hace antes, como ya vimos. Con lo cual, primero vendrá aquí, hará un Go Create, hará el New, y a continuación entrará en el constructor de copia, que es este, y hará Go Copy. ¿Sí? Vamos a verlo. Bien. El constructor de copia, y nuestro constructor de copia nos hace una copia, como Dios manda. Claro, la copia tiene el mismo valor que tiene aquello de lo que copiamos. Por eso sale A y A, y por eso en el Destroy nos sale A, B y A. Tres que tenemos. Hasta ahora deberíamos comprobar con esto que Valgrin no se queja. ¿Sí? No sé si se quejará. Parece que Valgrin no se queja. Está contento. Bien. Está bien. Vamos a complicar un poco más la cosa. A veces uno quiere crear objetos, y le gusta hacerlo así. ¿Han puesto tres? No. Vale. ¿Queda clara esa línea? Bien. ¿Esta línea qué hace? Llamar al operador de asignación solo. ¿Y al constructor de D? O sea que, según tú esto, construye un D y luego le asigna un B. No. Copia B también. ¿Y luego se lo, dónde lo copia B, si se lo asigna luego a D? Si tenemos que llamar, a ver, una pregunta respecto a lo que vimos el otro día. ¿Cuál es la diferencia entre constructor de copia y operador de asignación? La diferencia fundamental. Cuando llamamos a un constructor de copia, estamos creando un objeto. Cuando llamamos a un operador de asignación, el objeto ya está creado. ¿Sí? De modo que si esto llama a un operador de asignación, no puede hacerlo a la vez que construye. Tendría que hacer dos cosas. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? ¿Es esto lo que va a pasar? ¿Llamará al operador de asignación? ¿Cuántos decís que llamará al operador de asignación? Bueno. Valiente. Bueno, los demás lo habéis dicho en voz alta, pero ahora no levantáis la mano. Muy bien. El miedo os paraliza. No los estoy añadiendo aquí. Voy a probar a añadirlos. C y D, para que salgan también, que queden bien. Vamos a ejecutar. A ver qué pasa. No veo ningún operador de asignación por ahí, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Ha llamado al constructor de copia. ¿Por qué? ¿Por qué ha llamado al constructor de copia? No existía un D previo. Pero claro, ¿por qué no ha creado un D y luego le ha hecho una asignación? Porque ha llamado en su lugar al constructor de copia. Porque no tengo un constructor en vacío. Vamos a ver. Vamos a ver. Os recuerdo que tenemos una magnífica página, CPP Insights. A ver si soy capaz. A la que le decimos que compile y nos dice cómo el compilador ve nuestro código. ¿Vale? Y en particular vamos a ir a ver cómo ve esta parte de aquí. Que la voy a copiar para que la veamos. ¿Vale? Ese código que tenemos ahí arriba se ve así. Esto es cómo el compilador ve nuestro código. Y si os fijáis, mirad lo que ha hecho con nuestras llamadas a constructores de arriba. ¿Veis que las llamadas a constructores están un poquito cambiadas? ¿Veis que las llamadas a constructores están un poquito cambiadas? En esta línea estoy definiendo D, que todavía no existe. Y este igual no es el operador de asignación. Este igual, como corresponde a la definición de D, es equivalente a este igual que ve él aquí. Es defino A y ese A vale la llamada al constructor de GameObject de A. Esto es una llamada al constructor. Y esto también, pero al constructor de copia. ¿Vale? Esto es muy sutil. ¿Vale? Pero normalmente no le prestamos atención a la diferencia. No es lo mismo eso que lo que voy a hacer ahora. Que es básicamente hacer que D valga A. Como hago aquí ahora. Esto de aquí lo voy a borrar. Esto de aquí llama al constructor de copia porque esto es una definición. Estoy definiendo D. Y lo defino como que vale lo que valga B y por tanto es una construcción de copia. Esto de aquí ya no. Eso de ahí sí va a ser una asignación porque ahí D ya existe y A también. Estoy haciendo una asignación. ¿Sí? Vale, ahora que sabéis que lo de abajo sí es una asignación y lo de arriba no lo era. Cosas importantes que hay que ver. ¿Qué va a salir? ¿Qué mensajes nuevos nos esperan ahora? ¿Cuáles son los mensajes y en qué orden? Primero hará la copia y luego hará la asignación. ¿Por qué? Sí, puedo volverlo a poner. Esta es la línea. ¿Vale? Vale, espera. Voy a ponerle un numerito a esto porque si no, para que se vea. ¿Sí? Bueno, voy a ejecutarlo. Ya habéis hecho vuestras cábalas y ahora lo vemos. ¿Sí? Hay una que por lo menos no la he oído decir a nadie y es esta de aquí. ¿De dónde sale esa? Lo del swap y eso. O sea, la explicación va a ser la del swap y eso. Ah, sí, va bien. Ha sido el swap. Es cosa del swap. Swap solo cambia dos cosas. No destruye. No. ¿Qué pasa? Primero creo un objeto. Luego hago una copia. Luego hago la asignación y luego destruyo. Yo llamo al operador asignación. Eso es lo primero que pasa porque yo hago D igual a A y por tanto se llama al operador asignación. A se recibe como parámetro. A viene aquí. A es un game object. Y esto de aquí es un paso por valor. Esto es una copia. Que esto es lo que vimos, que lo hacíamos así para llamar al constructor de copia. Por tanto, lo que ocurre aquí es que esto, este other, tiene que ser una copia de A, que es el que yo estoy pasando como valor. No es A, es una copia de A, y para crear esa copia se llama aquí, al constructor de copia, usando A como parámetro. Y esa construcción de copia es la que llama al create, que luego llama al copy, o sea, de aquí sale este mensaje, luego sale este, y cuando ya se ha hecho esta copia, entonces se entra aquí y se hace el asign. ¿El? Esto viene ahora, ¿vale? Hacemos la asignación, que la asignación como vimos es, yo tengo una copia y ya tengo un objeto, que es el que soy yo mismo, que me han llamado a un método, yo soy un dis, soy un objeto, y me pasan otro. Intercambio los punteros de mi sprite y el otro, ¿por qué? Porque así me quedo yo con el puntero del otro, le dejo a él mi puntero, y lo que va a ocurrir es que cuando salga de scope, esta copia de aquí va a ser destruida. Esto es una variable local, es una copia de la A, que se llama other, y que cuando llega aquí, other se destruye. Y other tiene el puntero que yo tenía a mi sprite, de modo que other lo que hace es el delete del sprite que yo tenía y yo me he quedado con el suyo, con este swap. ¿Lo veis? Pongo dos objetos, uno de ellos se va a destruir porque es una copia. Yo aprovecho para decirle, oye, toma, destruye tú el mío, yo me quedo con el tuyo, y ya está. Eso es el copy and swap que vimos la semana pasada, copy and swap idion, ¿sí? Alguien me pasa un objeto, se crea una copia, yo me quedo con los datos de esa copia, la copia se destruye con mis datos, y yo me quedo con los de la copia. Y así yo me he asignado valores del otro y el otro ha destruido los míos. Y ya está. ¿Sí? Todo eso es lo que ocurre. Lo vimos la semana pasada, pero no estábamos imprimiendo las cosas para darnos cuenta de todos estos pasos. El destroy del final, como veis, es destroy de B, que es lo que tenía mi objeto. Yo tenía B porque yo había hecho la declaración del objeto D como igual a B, y por eso tenía B. Ese B se lo he pasado a la copia, que me entra como A, y ha sido destruida. Yo me he asignado el A, le he dejado el B a la copia, la copia es destruida con B. ¿Sí? Algunos me miráis con cara de, Dios, ya me he perdido como 6 o 7 veces. ¿Sí? Bueno, esto es cuestión de que lo repaséis. Es más sencillo de lo que parece. Pero, esto todavía no es lo que suele pasar en nuestros programas. En nuestros programas nos gusta tener fábricas. Cosas que fabrican objetos, y que nos dan objetos. ¿Sí? Entonces, muchas veces hacemos cosas como esta. Yo me creo un GameObject E, que va a ser igual a... una función, create, la que sea, que me crea el GameObject. ¿Sí? Y ahora, como yo soy un programador top, un programador guay, me planteo el A, una función es la que crea los objetos, y luego me los pasa a mí, pero yo no quiero que empiece a haber un follón de copias que me cuestan memoria, tiempo, y cosas de ese estilo. Entonces, me tengo que plantear una función que cree un GameObject, que me lo devuelva, pero que no genere costes, o genere los mínimos posibles. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Primero, ¿cómo hago una función? Si yo no me planteo problemas ni historias, ¿cómo hago una función que cree un GameObject y me lo devuelva? No me gusta New, no quiero hacer New. New es feo. No quiero reservar cosas. Ya hemos visto lo que hace Maloc. Maloc es el demonio. ¿Tú quieres 17 millones de instrucciones? No, ¿verdad? Yo tampoco. ¿Tú sí los quieres? Bueno, pues para ti todos. No hay problema. Así nos llevamos bien. Yo no los quiero, tú sí, para ti todos. ¿Vale? Bien. Mi función create tiene que devolver un GameObject, ¿no? Pues bueno, vamos a hacerlo. GameObject. Create. Y como soy guay, pues mira, le voy a pasar el carácter. ¿Sabes? Le voy a pasar el carácter. Así puedo crear un GameObject con el carácter, pues qué sé yo, el carácter este, que mola más. Vale, ¿cómo hago para crear un GameObject y devolverlo? Pero el GameObject que voy a devolver no lo quiero hacer con New. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo creo un GameObject? GameObject, ¿sí? Me llamo Object. Por ejemplo. Vale, como quieras. Vale, como quieras. Me gusta más. Me va a dar un problema. Yo te he dicho que de momento vamos a hacerlo sencillo, luego hablamos de problemas. Luego hablamos de problemas. Venga. Entre paréntesis C. ¿Por qué entre paréntesis C? Justo. Ajá, muy bien. ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? En teoría. Bueno, y en la práctica también, ¿no? Me va a dar un problema. A ver, una variable llamada como quieras no puede dar problemas. O sea, eso es la regla de oro. Si yo a las variables las llamo con nombres chulos, el compilador estará contento y entonces va a compilar mejor. ¿No? ¿No? Ah, bueno, es verdad. Me había caído que el problema es que el compilador solo sabe inglés. Vale, estoy declarando la variable en ámbito. Creo que no eres tú el único que ve el problema que hay aquí, ¿verdad? ¿Todos veis un problema aquí? Sementation Fall. No, aquí no hay Sementation Fall. Aquí estoy creando un GameObject, ¿no? Crear un GameObject tiene un coste, ¿verdad? Estoy haciendo un Return del GameObject. Con lo cual el GameObject vendrá aquí y se le tiene que asignar a este señor que se tiene que construir. Esto que hemos visto de aquí es un constructor de copia, ¿no? Sí, así es que estamos haciendo una copia de algo que acabamos de construir. Mucho coste, ¿no? Copia, copia. No quiero tantas copias. ¿Cómo lo haría de otra manera? Sí. Si lo creo antes y se lo paso por referencia. Vale. Supongamos que se lo paso por referencia. Entonces hago esto. Y lo llamo CreateRef, por ejemplo. O no, me da igual. Si lo puedo llamar igual, total. Para eso tengo... Y le paso una referencia normal, ¿no? No me hace falta... Porque querré... ¿Sí? ¿Esto es lo que tú dices? Ah, y el char. Vale. El char. Sí. ¿Y ahora qué? Llamo al constructor. Sí, ya está creado, ¿no? Llamo al constructor de copia. ¿Para qué? Si he dicho que no quiero crear copias. No, ya sí. Había una función setchar. Había una función setchar, correcto. Entonces puedo hacer o, puntos, setchar, de c. ¿Sí? Ya. ¿No? Y entonces a esto lo llamaría de otra manera. Porque ya no puedo hacer esto de aquí. Tendría que hacer algo así como... Declarar el GameObject y luego hacer create de coma... Esto es un poco raro, ¿no? Estoy creando un GameObject para luego llamar a una función create. No digo que no vaya a funcionar. Pero si yo veo este código cuando estoy leyendo, diré... ¿Eh? Y no porque ahí ponga eh. Quiero decir, diré... Porque no lo entiendo. O sea, ¿es verdad o no? Yo diría, ¿para qué creas un GameObject y luego llamas a un create? No sé, será al revés. Pero esto funciona. O sea, a priori es verdad. Yo le hago el setchar. ¿Se os ocurre alguna otra forma de hacer esto para no tener esta guarrada? Uf, uf, no sé cómo se escribe, pero... A ver, ¿qué otra forma podemos hacer de crear un GameObject que no suponga hacer esta guarrería en código? No, me gusta new. He dicho que no quiero new. No quiero new. Ni placement, ni new, ni new. Nada. ¿De qué otra forma podría yo estar devolviendo un objeto? Porque aquí estoy creando constantemente y devolviendo... ¿Me puedo ahorrar ese crear constantemente objetos? ¿Puedo ahorrarme este crear constantemente un objeto y hacer algo parecido a esto? ¿Podría? Por poder. La pregunta es cómo. Tengo un GameObject ahí asfilear. Luego lo libero. No lo puedo liberar porque he dicho que no voy a usar new. Este se libera. Cada vez que se cierra el scope, se libera. Es una variable local. Lo cambio, lo igualo. No sé si... No sé. ¿Cómo podría hacer yo eso? Yo podría hacerme otra función create, ¿no? Pero no le voy a pasar el GameObject porque es feo pasar un GameObject ya creado a una función que se supone que lo crea, ¿no? Entonces, yo una función que crea me lo tiene que devolver de alguna manera. No sé de qué manera. De alguna manera. Yo voy a poner aquí unos puntos subvencivos extraños porque ahí falta algo. O no. No lo sé. Porque no quiero hacerla igual que la de abajo, claro. Bueno, pues ¿cómo puedo no estar creando constantemente objetos? Pues a mí se me ocurren varias formas. No sé. Por ejemplo, puedo hacer un objeto global. ¿No? Un objeto global que tenga lo que sea básico. Me pongo por defecto. Y entonces yo aquí puedo hacer que al global le haga un setChar de C, por ejemplo, ¿no? Entonces hago un return de este. Voy a dejar así. O si no quiero esa copia puedo hacer así, ¿no? ¿No? Esto sería otra opción. Tengo un objeto global. ¿Y se os ocurre una forma de hacer objetos globales pero que no están en el scope global sino que están dentro del scope de la función? Static. Exactamente. Si yo hago esto, yo puedo hacer así. Y esto significa que tengo un objeto que va a durar todo el tiempo de la aplicación. Se creará la primera vez que pase por ahí la ejecución. Durará todo el tiempo de la aplicación. Se destruirá al final cuando se acabe la aplicación. Por eso es lo que significa static. Pero solamente se ve dentro de estas llaves. Es decir, los de fuera no pueden acceder a él. Es como si fuera local pero en realidad es global. Dura todo el tiempo. Eso es lo que es static. Vale. Tres opciones. No vamos a hacer más. ¿Cuál de las tres os parece mejor opción? Esta es la mejor opción. ¿Vale? Ah, pero con punto y coma después de retumbar. Sin el punto y coma seguramente es menos óptima. Estoy de acuerdo. Muy bien. Opción uno. Opción dos. Opción tres. Si tenemos que implementarlas en nuestro juego, os voy a dar dos segundos y quiero que todos votéis. No quiero que os abstengáis. Una opción solo, pero todos tenéis que votar. ¿Vale? Una opción solo. Todos votáis. ¿Vale? ¿Votos para la opción uno? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Votos para la opción dos? ¿Los autores de la opción dos le votan? Eso me gusta, que los autores voten a sus propias opciones. Seis. ¿Votos para la opción tres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Gana por un voto. Opción tres. Y eso que le habíamos creado la primera y hemos dicho, no nos gusta tanto. Vale, a ver. ¿Alguien que haya votado por la opción uno que me diga por qué? Tú no has votado por la uno. ¿Alguien que haya votado por la opción uno que me diga por qué ha votado la opción dos? ¿Alguien que haya votado por la opción uno? Venga, dime. ¿Sólo creo un objeto? ¿Tienes que hacer como mil? Solo tengo una. Ajá, lo que tú dices es, yo solo creo una copia y la uso constantemente para ir haciendo las copias de los demás. ¿Bien? Vale. ¿Votos para la opción dos? ¿Alguien que haya votado por la opción dos? Que me la explique. ¿Por qué? A mí no me gustaba porque es feo, pero entiendo que el código óptimo puede no ser feo. ¿Por qué la opción dos? No lo sé, la verdad. Es una explicación profunda. Es la opción de las canciones, I've got a feeling, ¿no? Es que es como que, ¿no? Esa es la canción de, yo creo que es esa, pero no. Dadme una, la habéis votado a los demás. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué es ahí no a los demás? ¿Qué ventaja tiene? No hace una copia. Hace una copia. La opción tres, los que la habéis votado, ¿por qué? Estabais diciendo vosotros que esto creaba mil copias y que es mashing de no sé qué y que no sé cuántos. ¿Por qué? Sí, al declarar el objeto. En local. Sí, cuando lo devuelves. Hace copia elision. ¿Qué es copia elision? ¿Qué es copia elision? Que no hace la copia. Ah, vale. ¿Entonces cómo lo devuelve? Ajá. Eso te lo dije yo un día. Ah, vale. Entonces tiene sesgo de autoridad. Vale, está bien. Me gusta que hayas elegido la opción porque te lo dije yo un día. Vale. Bien, vamos a probar. A llamar. Ah, a ver. A ver, esta la tengo que llamar de otra manera. Y hay dos, porque si no, no. Vamos a probar a llamar a la opción. A la opción 2. B de la 1. A la opción 2. La de en medio. A ver qué tal. Esta de aquí. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué ha pasado? Ah, espera un momento. Se me ha olvidado que aquí es importante que le ponga otro numerito para que podamos distinguirlo. Y si lo imprimimos, casi mejor. Vamos a verlo ahora. ¿Qué ha pasado? Solo tenemos un create, ¿no? Porque hemos declarado el objeto. ¿Sí? Lo hemos pasado por referencia. ¿Sí? ¿Por qué hay un arroba aquí? Porque es el carácter por defecto. Básicamente, cuando hemos hecho la creación del objeto que luego pasamos a create, este de aquí, se ha creado, pero no tenemos puesto el carácter, sino el que está por defecto. ¿Por qué es la función create la que le pone el carácter que le pasamos? En nuestra función create, en vez de ser de crear, esta función es de setCharacter, que podríamos haberla llamado setCharacter directamente y nos habríamos ahorrado esto. Pero bueno. Y luego, cuando se destruye, como veis, cuando se imprime tiene la admiración, cuando se destruye tiene la admiración. Bien. No está mal. Vamos a llamar a la de aquí arriba. ¿Vale? La función que tiene el static. ¿Sí? Create2. ¿Sí? Create2. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está haciendo? Esto de aquí. ¿Qué ha pasado? Primero lo crea. ¿Por qué? Porque no hay ningún parámetro. ¿Pero por qué lo crea? Dime. Es la primera vez que el programa pasa por ahí. La primera vez que el programa pasa por ahí se crea el estático. En ese momento. No se ha creado antes. El GameObject que tenemos es static. ¿Vale? Este de aquí es static. Se crea la primera vez que el código pasa por ahí. En ese momento se crea. Y no tiene ningún parámetro. Con lo cual el constructor por defecto se crea con la arroba y se le hace un set chart. Que es lo que tenemos ahí. Como veis. ¿Vale? Y a continuación hay un create y un copy. ¿Por qué? Sí. Aquí hacemos return. Y aquí hacemos esto. El operador de asignación no porque nos habría salido un assign. Recuerdo que aquí estamos definiendo y por tanto esto es un constructor de copia. ¿Él? Esto es un constructor de copia. Estamos pasando aquí lo que devuelve create. Se lo pasamos y hacemos una copia. Una copia. No dos copias. Importante. Solo hemos hecho una copia. Porque hemos hecho un return y el return ha ido a parar ahí. Y de ahí se ha copiado al GameObject. De hecho es más, esto podría ser interesante que se lo pusiéramos a nuestro amigo. Aquí no. Aquí sí. A ver. Esto. De aquí. Aquí. Se lo ponemos al Insights. Que dice que falla la combinación. ¿Cómo es posible? Sí, aquí va bien. ¿Qué he hecho yo? Aquí funciona. Ahora sí. Vamos a ver. Esta parte de aquí. ¿Cómo la ve él? Oh my god. Todo eso de ahí. Es lo que está haciendo. Vamos a verlo. Aquí. Fijaos. Tal como esperábamos. Esto de aquí es un constructor de copia. ¿Vale? Aquí tenemos el operador de asignación. Que es lo que teníamos antes en el medio. Este es el constructor de copia. Porque estamos definiendo. El constructor de copia que se llama Create2. Y Create2 es esta cosa de aquí. Esa cosa chunga que veis ahí. Es lo que hemos hecho en Create2. Si os fijáis, esto es un new con un placement new. Que nos está diciendo la posición de go que está aquí. Go igual a true. No, go está aquí arriba. ¿Vale? O sea, se ha creado aquí un buffer estático del tamaño en bytes de lo que ocupa un GameObject. Y hace un placement new para ponerlo ahí. Esto es lo que nos hace el compilador cuando le decimos que vamos a crear una variable estática. Y de esto incluso podréis ver vídeos en internet en los que dice las variables estáticas tienen un coste. El coste fundamental que tiene nuestra variable estática es este if de aquí lo vamos a estar pagando cada vez que llamemos a i. Es decir, ese if solamente va a ser true una vez. La primera vez que llamamos. Que es cuando se queda. El resto siempre va a fallar. Y sin embargo lo vamos a estar comprobando porque sí, todo el tiempo. Gratis. ¿Vale? Un if que siempre falla. Perfecto. Ideal. Y de repente tenemos un reinterpret cast que acabamos de ver hace un momento. Que ha sido muy útil. ¿Por qué? Porque esto está creado y hay que ponerlo a puntero GameObject para luego poder hacer un set char y luego poder devolverlo. Porque en realidad nosotros hemos reservado esto como un array de bytes. Usando char. Por eso hay que hacer el reinterpret cast que es lo mismo que hemos hecho antes. Tenemos un puntero a char, lo convertimos a GameObject, lo usamos. Una guarrada en toda regla. ¿Vale? Bueno. Por aquí hay un detallito interesante. Si os fijáis, algunos ya lo han leído. Nos pone un comentario. ¿Vale? Esto es un comentario que ve el compilador nada más. Dice. Esto de aquí dice. N-R-V-O-Variable. Variable N-R-V-O. ¿Qué es N-R-V-O? Algo que mola mucho. N-R-V-O suena guay. Tiene que ser algo potente. ¿Y por qué esa variable es N-R-V-O? ¿Por qué esa es N-R-V-O y las demás no? ¿Por qué es N-R-V-O? Bien. Vamos a borrar todo esto, que ya hemos visto cómo nos transforma el código. Vamos a llamar a la tercera opción. Para ver qué narices es ese N-R-V-O. ¿Vale? Este será nuestra tercera opción Create. La primera que hemos creado. Y la primera que hemos creado, misteriosamente, se comporta como la opción 2. Como veis, aquí hay un Create y un Destroy. Y ya está. No hay copias. No hay asignaciones. No hay nada. Un Create y un Destroy. Y además se crea ya con su valor. Se destruye con su valor. No hay que hacerle un SetChar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Si yo estoy creando en una función, devolviéndolo, y eso se lo estoy pasando a un constructor de copia. ¿Por qué no se crea una copia? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Les voy a ver si el Insight este... Uy. Muy mal. Vamos a ver si el Insight este tiene respuestas. A ver. Vaya. Cuando quiere, esto falla. Esto es que me he dejado aquí todo lo suyo. No me he dejado nada. Vamos a ver ahora. Aquí. Bien, vamos a ver. Si os fijáis, aquí el Create, hay una diferencia llamativa. Voy a copiarlo desde el Create de arriba para que lo veamos. Ay, qué manía. Así es como lo ve el compilador. Ya hemos visto que la variable la marca como nrvo. Qué mola más. ¿Vale? Si nos marcan así es que guay mi variable esto guapa. ¿Vale? Y aquí vemos que todas las asignaciones a constructor de copia, como veis, todo esto es llamada al constructor de copia. Y aquí no. Aquí llama a Create. Sin embargo, antes, cuando hemos llamado, habíamos visto que llamaba al constructor de copia poniendo Create dentro. Eso lo hemos visto en la anterior justo. Pero aquí no hace eso. ¿Qué está haciendo el compilador, concretamente? ¿Qué está haciendo esa variable nrvo que hay aquí, de la que se hace return? Que, por cierto, si os fijáis, se hace return llamando al constructor. Un return llamando al constructor. Y aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Porque yo esto diría que es un constructor de copia de lo de ahí, ¿verdad? Vosotros no lo veis así. Aquí hay una construcción normal y corriente con un carácter. Esto es un constructor de copia del objeto GameObject, que es lo que imaginábamos. Y alguien ha dicho copia elision antes. ¿Qué pasa con el copia elision? ¿Qué es eso del copia elision? Bien, nrvo son las siglas de Name, Return, Variable, Object. No, Object no, Optimization. ¿Vale? Optimización de retorno de variable con nombre. ¿Vale? Hay dos optimizaciones de este estilo. Una es rvo y otra es nrvo. nrvo es esta porque la variable tiene nombre. Si nosotros, en vez de poner nombre a esto, lo hubiéramos hecho más cortito, es decir, así. Que podíamos haber hecho esto, sin más. Aquí no hay una variable con nombre. Aquí llamamos al constructor y hacemos return. Nos ahorramos la variable. Bueno, pues esto es rvo, que es optimización del valor de retorno. Y lo otro es optimización del valor de retorno con nombre. ¿Qué hace exactamente el compilador? El compilador hace esto. Y por eso son iguales. Cuando nosotros hemos hecho esto, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos pasándole aquí una referencia, que es lo mismo que pasarle un puntero, a algo que no es de este scope, no es de esta función. Lo hemos definido aquí, lo creamos en la pila de esta función, en la pila pero en el frame de esta función, ¿vale? De modo que no se crea aquí para que luego se copie, sino que se crea aquí y se accede desde ahí. Y en eso es en lo que consiste la optimización del valor de retorno. Cuando el compilador ve que esta variable que se crea aquí va a ser retornada, en vez de crearla en el frame de esta función, lo crea en el frame de la función que lo va a recibir, exactamente como haríamos nosotros cuando hacemos esto. De hecho, es más, me consta que la idea de hacerlo así viene de cuando antiguamente en C++98 se hacían estas cosas porque no había optimización del valor de retorno. Y entonces, viendo que los programadores hacían esto, para evitar esa copia, entonces dijeron, bueno, pues es que los programadores lo que están haciendo es crear el objeto aquí y llenarlo ahí, pues que lo haga el compilador. Si no le cuesta nada al compilador, solo tiene el compilador que decir, vale, pues la variable la creo en este frame, la lleno con los datos aquí y por tanto cuando vuelva me ahorro la copia o lo que es lo mismo, copie elisión. Entonces, evitamos una copia directamente. Esto es una cosa que funciona desde C++11 y que es importante saber porque, si no, os liáis a hacer cosas como reservar con new para devolver punteros, para mil cosas más, cuando en realidad haciéndolo así, todo está hecho. El compilador lo hace el solo como si hubiéramos hecho lo de arriba, exactamente, sin diferencia. Ahora, eso sí, hay que tener cuidado. La optimización de variable de retorno solo funciona si hacemos las cosas con cuidado. Primero, tenemos que tener en cuenta que lo que se devuelva no sea ni const ni volatile. Si devolvemos const o volatile, estas reglas no aplican. Segundo, el compilador tiene que poder conocer en tiempo de compilación lo que se va a devolver. Porque si el compilador no sabe en tiempo de compilación lo que se va a devolver, no puede hacer lo que acabamos de hacer, que es crear el objeto aquí para luego devolverlo. Por ejemplo, si yo en esta función meto un if y le pongo, en el caso de que me hayas pasado en la línea de comandos el parámetro 1, entonces devuelvo esto. O en el caso de que me hayas pasado en la línea de parámetros el caso 2, devuelvo esto otro. Si ambas cosas suponen crear distintas, por ejemplo, creásemos un vector y en un caso le hacemos un research de 100, en otro uno de 10, son distintas cosas, no puede crear en el frame de origen el objeto, porque puede ser distinto según las llamadas. Si eso pasa, no puede hacer la optimización del valor de retorno y entonces volvería a lo que hacía en C++98, que es crearlo aquí y cuando se devuelva, hacer una copia. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando lo utilicemos. Y es tan sencillo como que si hacemos funciones de creación, pues solo un return y el return de una sola cosa, que solo se crea una vez. Entonces la forma fácil es el nrvo, que se llama así, del name variable, como habéis visto, es yo me creo el game object aquí al principio, aquí en medio hago todas las perrerías que yo necesite hacer para el create o lo que me venga en gana y luego al final hago un return de gana. Si ahí hago mil cosas, pero aquí se ha creado la variable y aquí se devuelve, el compilador en tiempo de compilación puede saber que esta es la que se crea y es la que se devuelve, por tanto la va a marcar como nrvo, la creará aquí, se ahorra toda la copia. ¿Sí? ¿Está claro, no? Bueno, pues esto no es todo. Tenemos más. Ahora que ya hemos elegido una función, por comodidad esta, porque entre otras cosas, entre otras cosas nos permite hacer esto, que es más mono que esto de aquí abajo, ¿vale? Aunque como habéis visto, funcionan igual. Alguna ligera diferencia, eso sí, pero funcionan igual. Vamos a plantearnos alguna situación adicional. ¿Qué pasa si yo ahora quiero hacer cosas como esta? ¿Qué tengo? Voy a poner aquí para que sea más cómodo. No, esto lo dejo como está. Voy a hacer un swap entre B y E. ¿Vale? Un swap entre B y E. Está claro, ¿no? Aquí tengo una admiración, aquí tengo una B, B no lo he tocado, los intercambio. ¿Qué llamadas van a pasar ahora? Ya me diréis, bueno, es que no sabemos cuál es el código de swap, ¿no? ¿Sí? Bueno, swap es facilita. Vamos a hacer una especializada para GameObjects. Y entonces aquí creamos un GameObject TMP que sea copia de A y luego hacemos un A igual a B y luego un B igual a TMP. Esto lo habéis hecho en primero, ¿no? Solo que lo hacíamos en medio, pero esto es un swap de toda la vida, ¿sí? Bien, pues STDSwap más o menos es eso. Yo voy a llamar a mi swap, no a STDSwap. Ahora, ¿qué llamadas van a ocurrir cuando haga esto? Ir pensando a qué se va a llamar. ¿Y qué coste va a tener para nosotros? Copia, assign, assign. Sí, es una copia, una asignación, una asignación. Vamos a ver. Y el destroy. Y el destroy. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Me he cargado el create? No. Vamos ahora. ¿Redefinición de create? ¿Tengo varios? Ah, ostras, que me he dejado este código de aquí abajo. Vaya con el swap. Si os fijáis, el swap lo ha hecho bien porque me ha puesto el B donde está la admiración y la admiración donde está el B. Les ha hecho un swap. Pero el coste ha sido gordo, ¿eh? Analizad esa pila de llamadas. Primero de todo, hacemos una copia. copiamos A en TMP y ¿por qué sale B? Magia. Sale B y no A. Ah, porque estos son A y B que los he llamado yo aquí pero lo que le estoy pasando es B y B y E. Entonces, el primero es B. Se crea una copia en el TMP, ¿no? A continuación, se hace una asignación que lleva un destroy. Porque ya sabemos que las asignaciones se hacen con el copy and swap. Asignación con un destroy. A continuación, otra asignación con otro destroy y a continuación otro destroy. El del TMP que hemos creado. Hemos creado tres copias, tres destroys para hacer un swap de dos GameObjects. Esto no se podría haber hecho mejor. Quiero decir, si yo tengo dos GameObjects cuyo único contenido de cada uno de ellos es un puntero, esta es una tontería que esté haciendo esto. Pero claro, ¿cómo puedo hacer yo esto en C++ de modo que lo que yo esté haciendo sea genérico? Porque, entre otras cosas, esto, si yo en vez de hacerlo con mi propia función especializada de swap lo hago con stdswap veréis que sale exactamente lo mismo. Porque stdswap efectivamente hace lo mismo que yo os acabo de poner ahí. El código que yo os he puesto es el de stdswap solo que especializado. stdswap lo hace con una template para que nosotros podamos llamar con cualquier tipo de datos y yo lo que he hecho es hacerlo pero sin la template. Solo para mi tipo de datos para el GameObject. Eso es stdswap. Claro, yo stdswap está bien hecho. No está mal. No voy a venir yo a mejorarlo ahora. Pero, ¿qué es lo que está mal en mi código? ¿Yo no puedo hacer que stdswap no haga todo esto? ¿Cómo podría yo evitar eso? Podría, pero no quiero hacer eso. Yo, las cosas que quiero hacer en C++ son para que cuando yo lea mi código, mi código signifique lo que yo quiero que signifique. No que yo tenga que hacer virguerías porque claro, también puedo coger y poner barra barra asm y ponerme a hacer en ensamblador que cambie de una cosa a otra para que el compilador no me haga lo que yo no quiero que me haga. Pero es que para eso no uso el compilador y escribo ensamblador. Entonces, si yo tengo una abstracción como es lo que tengo aquí en C++, mi intención es usar la abstracción por una razón. Yo quiero la abstracción porque es clara. Aquí pone swap de BIE, yo veo eso, lo entiendo, no necesito ver más. Si yo aquí viera el código de swap, tendría que analizar qué está haciendo para decir, ah, los está cambiando. No, pero yo veo swap y sé lo que está haciendo. Esa es la idea. Yo uso un concepto. Pero no quiero pagar un coste. Yo quiero la abstracción pero sin el coste. Eso es de lo que va a C++. O sea, la diferencia con otros lenguajes no es en C++ tienes abstracciones y en los otros no. En los otros tienes abstracciones. La diferencia de C++ es quiero abstracciones pero quiero que no me cuesten, quiero que sean como si yo las hubiera hecho a mano. Esa es la cosa. Bien, pues hay una forma de mejorar esto mucho y tiene que ver con lo que nos dejamos por ver la última vez, con la regla de los cinco. Tiene que ver con la regla de los cinco, tiene que ver también con el hecho de que en C++ desde C++11 tenemos dos formas formas de hacer las cosas. Una se llama copy y la otra se llama move. Cuando hablamos de copy es lo que estamos haciendo aquí, estamos haciendo copias para pasar los datos de un sitio a otro. Y cuando hablamos de move en C++ hablamos precisamente de lo que tenemos aquí. Tengo dos objetos que internamente manejan memoria que está en otro sitio y el hecho de que un objeto pueda coger el valor de otro es tan sencillo como cambiar un puntero. No tengo que andar destruyendo la memoria que ellos han generado, no tengo que hacer todas esas cosas sino eso ya está ahí y solo tengo que ir cambiando el propietario de un sitio a otro. Intuitivamente la copia es copiarlo todo de un sitio a otro y el move es que alguien pase a tener la propiedad de lo que tiene otro directamente. Esto para poder entenderlo y poder hacerlo para poder entender lo que en C++ se llaman copy semantics o value semantics y move semantics de copy and move ¿vale? Para eso necesitáis entender dos conceptos los conceptos de el value y our value Estos dos conceptos una vez entendidos se puede aplicar todo el copy and move semantics sin mayor problema. Bueno, luego tenemos todos esos detallitos que estamos viendo ¿vale? Para eso los analizamos pero hay que entender estos dos conceptos y estos dos conceptos además no son particulares de C++11 son de C. son heredados lo que pasa es que ahora tienen significados nuevos tienen cosas añadidas pero son de C. Os voy a dar simplemente una pista y os voy a dejar el trabajo para la semana que viene para vosotros es decir quiero que vosotros veáis qué son el evalués qué son el evalués y qué es un our value reference o lo que es una referencia a un valor R. el nombre de el evalué y el revalué viene de las expresiones las expresiones en cualquier lenguaje tienen un igual en medio esto todos sabéis que es una asignación pues esto de aquí es el el evalué y esto es el revalué el que está a la izquierda y el que está a la derecha y diréis ¿y para eso tanta tontería? el que está a la derecha y el que está a la izquierda bueno esto es el origen del nombre el evalué y el revalué el evalué son teóricamente aquellas cosas a las que podemos asignar algo y por tanto se pueden poner a la izquierda en una asignación yo no puedo hacer esto yo no le puedo asignar al 5 una variable porque el 5 no es un elevalué los elevalués son aquellos a los que yo puedo asignar algo los revalués son lo contrario son cosas que solo pueden aparecer en la derecha esto es la definición incorrecta e incompleta de elevalués y revalués en la actualidad pero es la definición digamos heredada e intuitiva de así es como es un elevalué así es como es un revalué lo que puedo poner aquí lo que puedo poner allá a partir de esa definición vosotros os tenéis que currar el entender las diferencias que sí que hay para la semana que viene hay algo más que solo eso y luego de aquí viene el tema de la referencia a revalués porque todos sabemos hacer esto podemos coger una referencia a A pero esto no podemos hacerlo es decir esto es coger la dirección de memoria donde está la variable A esto si aplicásemos el mismo concepto sería coger la dirección de memoria donde está el 5 no tiene sentido ¿vale? bien pues esto no tiene sentido hasta C más más 11 en C más más 11 se pueden coger referencias a revalués o valores que aparecen aquí en la derecha o lo que sería lo mismo valores temporales pues es un valor temporal en un cálculo se pueden coger esas referencias y se puede operar con ellas y eso es lo que permite hacer el move semantics y evitar todas las copias que tenemos ahora en este swap que hemos hecho y que estamos usando swap como ejemplo pero vosotros estáis utilizando vectors maps estáis utilizando lists estáis utilizando stacks estáis utilizando contenedores de la STL los contenedores de la STL utilizan las funciones de la STL no solo swap muchas otras y todas ellas funcionan con copy semantics y con move semantics pero si vuestros objetos como son los game objects que tenemos aquí no implementan move semantics tienen que ir a parar al copy semantics y pasa lo que nos ha pasado aquí que solamente tenemos dos objetos y para hacer un swap de los dos 200 copias ¿vale? solo con dos cuando eso lo apliquéis a vuestros vectors y a vuestras cosas tenéis mogollón de cosas que están pasando por ahí dentro que tienen un coste gordo 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 por no decir que ya habéis visto lo que cuestan todos los mallocs que si esas cosas tienen reservas que se liberan y demás pues ya uno se marea ¿vale? bien esto para la semana que viene como digo os miráis el detalle porque la semana que viene lo primero que vamos a hacer es trabajar esto sobre nuestros game objects y vamos a ver cómo implementar move semantics ¿vale? Gracias.